...de agua bendita, ¿cuánto que será yo? ...de agua bendita, porque el agua de fufura que yo tomo se está diciendo que yo me vaya, ya dice que... ...si la plantita que he plantado, no se seque cuando llegan el verano, lo regaré ...si la chica que he dejado, no se case ...si yo muy cercano, no se vea ...si la chica que no se vea ...si la chica que he dejado, agua bendita cuando llegan el verano, lo regaré ...de agua bendita, porque el agua de fufura que yo tomo se hace que yo me quede en este pueblo ...si la chica que he dejado, agua bendita cuando llegan el verano, lo regaré ...si la chica que he dejado, no se seque cuando llegan el verano, lo regaré ...si la plantita que he dejado, no se seque cuando llegan el verano, lo regaré ...si la chica que he dejado, no se seque cuando llegan el verano, lo regaré ...si la chica que he dejado, no se seque ...si la chica que no se suele ...si la chica... ...si la chica que he dejado, no se seque Al fin todo se acabará, al fin todo se terminará, tú permanente no querés decir que por eso voy a llorar. Así a ti, Raúl Martínez, siempre con Otavado Ventura. Ahora querida haber compartido al escuchar esta canción.